Bienvenidos al montaje de mi nuevo chasis, el Evo 90 de Astur Simrace. Como podéis ver, viene todo perfectamente embalado, incluso cada tornillo sujeto para evitar arañazos. Como veis, toda la herramienta necesaria viene incluida. Con tan solo mover dos chapas, ya tienes todo listo para comenzar a montar. El chasis viene prácticamente montado, tan solo hay que unir las distintas partes de él. Si tienes tarjeta de crédito, lo puedes financiar de una manera muy sencilla. No dudes en visitar su página web. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, pues ya llevamos prácticamente un mes con este chasis, ya lo habéis visto, el Evo 90 de Astur Sim Race Y cada día estoy más a gusto con él, desde aquí agradecer a Juanjo de Astur Sim Race porque es una auténtica pasada este chasis La de cosas que le puedes hacer, la de opciones que le puedes poner, o sea, tenía botonera, pues le podíamos añadir botonera, freno de mano Y le buscábamos la manera de acoplarlo, o sea, le puedes acoplar prácticamente cualquier cosa que se te ocurra Y esto es increíble, o sea, vengo de, como ya sabéis, un chasis de acero y eso al final tenía muchas vibraciones, acababa temblando por todos lados Pero es que esto no se mueve, esto es una roca, esto es la leche, o sea, es una brutalidad de cockpit Como siempre tendréis abajo en la descripción un link para ir a su página web directamente, para echar un vistazo Y me ha insistido Juanjo que os recuerde que, ya sabéis, podéis financiar el cockpit, ¿vale? No hace falta que lo paguéis de golpe Y lo podéis financiar hasta 36 meses, si no me equivoco, este cockpit financiándolo se quedaba a unos 17€ al mes Y es un precio que cualquiera puede permitirse, 17€ al mes Y la verdad es que estoy encantado de nuevo y una vez más, gracias Juanjo por apoyar el canal Eres un grande tío y se agradece este tipo de detalles y es que estoy increíble, estoy fascinado con este Es que no tengo ni palabras, no tengo palabras para definirlo porque es una auténtica monstruosidad Y no de feo porque es que se ve espectacular en tonos rojos y negros Es bestial, así que, Juanjo, like, like para Juanjo, gente, reventad el botón a like, o sea, el vídeo a likes Que van para Juanjo, todos los likes son para Juanjo, así que, nada gente, yo me quedo aquí Vamos a darle un poquito, bien, estoy aquí en Nordlife con este BMW, así que vamos a darle un poquito Y nada, muy pronto os enseñaré la habitación completa, ¿vale? Que sé que muchos lo estéis deseando, pero hoy tocaba enseñar el chasis Y espero que os haya gustado este pequeño montajillo que me he currado con el unboxing Que me llevó su tiempo hacerlo Ese pequeño edit ahí viendo unos planos épicos, intento de planos épicos Y nada gente, lo he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!